Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual quiero mostrarles o enseñarles como colocar H1, H2, H3, H4 en las entradas de Blogger esto lo quiero hacer porque hice un video hace algunos meses en el cual quería explicar como posicionar una entrada en Blogger aquí está y debido a esto creo que les da pereza ver todo el video y me preguntan como colocar un H2 o un H3 cuando en el video está entonces en este solo me voy a enfocar en esto para no hacerlo tan largo bien si queremos colocar un H1, un H1 sería un título esto que tenemos acá, aplicación de retoque fotográfico sería el título de mi entrada entonces ustedes irían al título de su entrada nos vamos acá al HTML, nos vamos al principio aquí está, yo lo tengo como un H2 porque el H1 sería este este por defecto, Blogger me lo coloca como título, H1 y el segundo sería un H2 entonces vamos a aprender a colocar el H2 es muy fácil, simplemente vamos a seleccionar el título y aquí arriba vamos a colocar encabezado cuando colocamos encabezados en Blogger es H2 entonces ya aquí nos quedaría H2 listo, ahora los subtítulos los subtítulos son H3 entonces vamos a ver si tengo subtítulos por acá esto sería un subtítulo ahí está, esto es un subtítulo entonces vamos a buscarlo acá vamos a copiar vamos al HTML clickeamos sobre el código control F y pegamos lo que escribimos acá está H3 bueno, sería hasta acá el subtítulo está así por lo que hay un link en ese título entonces por eso está así de largo pero entonces todos los subtítulos entonces ustedes los seleccionan colocan subtítulos y ahí quedaría H3 subencabezados serían H4 los subencabezados son todos los párrafos que nosotros colocamos en nuestro en nuestra entrada es decir, todo esto eso sería subencabezado vamos a ver aquí después de la imagen debe haber un H4 por acá está bueno, esta es la foto acá está el H4 aquí abre el H4 y viene cerrando por acá entonces esto esto que estamos viendo acá sería todo este párrafo y este normal este normal yo casi nunca lo utilizo pero son párrafos que abren con DIP y cierran con DIP vamos a hacerlo acá en lo último te animas a probar alguna de estas aplicaciones me voy al HTML eso estaría por acá listo, acá está te animas a probar todas estas aplicaciones vamos a cambiarlo a normal vamos al final lo seleccionamos colocamos normal y debe cambiar a DIP te animas a probar acá está abre con DIP y cierra con un DIP te animas a probar alguna de estas aplicaciones para mí este DIP es lo mismo bueno, no lo mismo pero es muy parecido al subencabezado pero yo prefiero dejarlo como subencabezado bueno, amigos esto sería todo esa es la forma de colocar H1, H2, H3 y H4 en Blogger recordemos este por defecto no lo colocan como H1 lo que son títulos los colocamos como subtítulo Blogger lo coloca como un H2 en el código nosotros no tenemos que venir a hacer nada en el código sino lo que hacemos es acomodarlo acá los párrafos los colocamos como subencabezados y los subtítulos como subtítulos entonces Blogger hace todo por nosotros no tenemos que saber nada de programación H2 encabezado H3 subtítulos H4 subencabezados creo que siguió suficientemente claro pero si de pronto no llegan a entender algo háganmelo saber en los comentarios si quedó claro también háganmelo saber en los comentarios y suscríbase a este canal nos vemos en un próximo videotutorial chao, chao amigos Chau 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 Gracias por ver el video.